Música Hola que tal amigos, bienvenidos a todos ustedes a mi canal Soy Edgar Roquero con la review de Dragon Ball Super 51 El cual estuvo un poco aburrido como ya vieron mi comentario en vivo Como ya vieron mi comentario en muchos lados Pero sin duda al final estuvo muy interesante Cuando Tronja está recordándole a Mai, la pequeña Le está recordando que era lo que habían hecho con Mai O que era lo que era Mai en ese futuro eterno También algo que me gustó fue que Black Goku dijo Que antes de haber ido a la tierra se dio cuenta de que la humanidad Era como el desperdicio de Dios Como lo único que Dios había equivocado Como el único error de Dios meramente Y que él tenía que destruirlo para volver a que el universo Y la galaxia y todo el mundo fueran hermosos de nuevo Porque según él la humanidad era la que la convertía en horrible Entonces dice que él viajó y vio todo Y después vino a la tierra a matar a la humanidad Yo digo, ¿por qué no utilizó un poder? ¡Pum! Acabó el mundo Pues yo pienso porque es cruel y le gusta ver a la gente sufrir Le gusta masacrar a las personas Yo creo que por ahí va Esto sin duda le da fuerza a la teoría que yo tenía De que este es un posible Majin Buu De que tiene que destruir y dar equilibrio Lo que a él no le parece bien Pero también se adjudica el nombre de Dios También vemos a Zamasu al final del capítulo El cual pues vemos que Bills y Whis y Goku Se van al universo 1 Porque dicen en el primer universo Las sinopsis decían que iban a ir al universo 11 Pero no, ahí fue un pequeño error Iban a ir al universo 1, ¿no? En este universo van a encontrarse con Zamasu Que según Bills este le recuerda el poder O ya había visto ese poder antes Entonces él ya conoce a Zamasu anteriormente Ya había sentido ese ki Había visto ese ki Esa energía oscura con amarillo Que utiliza Black Ya la había visto en este personaje de Zamasu, ¿no? En la sinopsis dice que iba a haber una batalla Y que Goku reta a Zamasu para ver que tan poderoso es Es algo que supuestamente la sinopsis dice Si quieren ver ese video lleno de spoilers Pues va a estar en mi canal Uno que tiene como a Whis y a un Super Saiyajin Dios blanco según peleando Ese video chequenlo aquí está en el canal Y también algo interesante que quiero recalcar Por los que han visto mis teorías Hay una teoría que se llama Trunks es el verdadero padre de Black Zamasu Mucha gente estúpida Disculpen la palabra pero es la verdad Mucha gente estúpida Piensa que literalmente le estaba diciendo padre, ¿no? Que era el que lo había engendrado genéticamente, ¿no? Con una mujer, etcétera Que él era el padre Típicos trolls que no se toman el tiempo Haters, gente idiota Que no se toma el tiempo de ver el video De ver algo antes de criticarlo En el video yo digo Que para mí Trunks es como el padre De Black Goku Porque él al haber viajado en el universo Perdón, en el tiempo Haber cambiado la historia De los flujos De las dimensiones paralelas De los tiempos, etcétera Pudo haber sido causante De la creación de Black Gracias a él Pudo haber sido que Black Pudo haber aparecido Pudo haber nacido Ya que al estar viajando Trunks a esos tiempos Pudo haber dejado las estelas Que dejó igual a la que dejó en el capítulo 50 Creo que más no recuerdo 5049 Cuando Black llega Al tiempo de Goku Y le dice que Él ha llegado ahí Gracias a la estela Que dejó la máquina del tiempo Quien te dice Que esos viajes en el tiempo No alteraron Las dimensiones Igualmente como Black Pudo viajar a este tiempo Zamasu Pudo haber viajado A estos tiempos Para buscar a Black O a buscar a Goku Meramente Porque en esta teoría Te trato de decir Y está muy lógica Si tú la checas Te trato de decir Que Trunks tiene la culpa De la creación de Black Por muchas cuestiones interesantes Como que Zamasu le tiene odio a la humanidad Que es algo que también acertamos Y no sabíamos Y en muchas situaciones Que ahora no recuerdo Que sería genial Que lo fueras a ver Pero tomando en cuenta El capítulo El siguiente capítulo Quiero ver Quiero escuchar La voz de Zamasu Quiero ver como Se interpreta A esta persona Este ser Este monito Como es que Reacciona al ver a Bills Como es que Reacciona al ver a Goku Eso va a ser muy interesante Ver los diálogos Que crucen Porque ahí va a estar La data Muy importante Para nuevas teorías O para reafirmar otras Sin duda Es muy importante Tomar atención Detenidamente En cada diálogo Ya que estos Si los unes con Otros Y con otros contextos Y otros capítulos Te van dando El rumbo Hacia donde Se desencadena Black También por ahí Tiene una teoría Que se llama Black Vegeta Y Black Goku Que muchos haters De mierda Empezaron a molestar Que porque Un personaje Youtubercillo Dijo Que Él había hecho Esa teoría Cuando ni siquiera Había subido un video Ni siquiera había hablado A respecto Y ni siquiera Lo conocíamos Bueno pues Este dice Que yo le copié Eso Ok Por una frase Que dice Oh mira Está bonito Black Vegeta Está bonito Black Goku Que es posible Que aparezca Con esa frase Te desarrolla Una teoría De una hoja Entera No mames No se pase De feria Y todas las personas Que se van por ahí Dicen No No se vayan Por la pinta Escuchen Lo que tengo que decir Escuchen las teorías Y ya después Van a decir Si son pendejas O no son pendejas Por lo general Yo me he categorizado Por ser una persona Que hace teorías Lógicas Mas no pendejas Espero que siga por ahí Y lo sigan checando El capítulo Le puedo dar Un siete y medio ¿Por qué no lo puedo dar más? Porque no fue mucho Transcendental Lo único importante Destaco Fue lo de Black Que le dijo Que él Quiere destruir la humanidad Porque era lo único feo O el único error Que Dios Había hecho Ahora Me pregunto ¿Quién es ese Ese Dios? ¿Quién es? El morrito chiquito Que llegó A Seno Sama Que llegó Al torneo De Vilcichamba No Este vato Se refiere a algo más Un Dios Más arriba Como el verdadero Creador de las galaxias Y los universos El mero Perrón de todos Es muy impactante Es lo que me gusta De Dragon Ball Super En esta historia De Black Es lo que me gusta Que se meten temas De universos Paralelos De dimensiones De tiempos Eso sin dudas De lo que más Me apasiona En la vida Ver Bueno amigos Me gustaría saber Su opinión ¿Qué les pareció El capítulo? Si habían pensado Si habían las teorías Que les comenté Y comenten aquí abajo ¿Qué les parece? Y todo eso Yo he sido su amigo Perrero Y sería genial Que me apoyara Con un like Para llegar a la meta De 3000 likes Ya que creo Que lo merecemos Nos vemos Hasta la próxima Namaste Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal!